Fue tan grande que este mismo sol se intimidó De momento yo no te estaré y tú anunciabas tu alegría Seguieron estrellas y no les hice caso Y entre risas me fui haciendo salvar de tu voz Pero en este último segundo pasará algo fuera de este mundo Si te digo que yo hoy quiero Llevarte a la luna con un tierno beso De ser sin palabras todo lo que siento Haberte conocido desde que respiro Aunque solo sea una hora que te muero Y cada parpadeo que me dan tus ojos Bellos color negro que estarán de acuerdo Con cada caricia si te llevo a la luna Aunque sea Phillip Lo que sea SMART D cannula feo Si te digo que yo hoy quiero Y siguiente